Bueno, yo no sé si los infiltrados los mete Sánchez o quien los mete. Lo cierto y verdad es que no son las personas que van a esas manifestaciones. Es gente violenta que va justamente a tratar de organizar altercados y que esas manifestaciones no sean pacíficas. ¿Quiénes son? Bueno, yo creo que será fácil. Si la policía los detiene, seguro que es muy fácil decir es fulanito de tal, ha incurrido con anterioridad o tiene tal expediente de altercados con anterioridad, etc. Los pueden detener, por tanto, que los detengan porque están haciendo un daño tremendo a una manifestación espontánea al derecho que tienen los ciudadanos a expresar su repulsa, su enfado y su condena a todo esto que está ocurriendo con relación al tema de la investidura de Pedro Sánchez. Por tanto, me parece que la policía tiene fácil lo de detener a esta gente y de desenmascarar a quienes son. Que pueden ser perfectamente gente ultras del fútbol, que es lo que dicen algunas fuentes policiales, de estos que están acostumbrados a organizar altercados en los partidos de fútbol, que pueden ser gente de la ultraderecha, que pueden ser gente de la ultraizquierda infiltrada y que pueden ser gente hasta de los servicios de información. Porque estas son cosas que ocurren de verdad. Y por tanto, sí que es bueno, primero, que quienes organizan estas manifestaciones intenten hacer todo lo posible para evitar que este tipo de personajes se infiltren. ¿Por qué? Porque hacen daño justamente al movimiento de repulsa y de protesta que espontáneamente están protagonizando la ciudadanía española en toda España y de manera muy particular en Madrid.